A partir de julio y hasta noviembre, el Taller Nacional de Danza brindará un taller en Pérez Celedón para todas las personas interesadas. Como parte del proceso de información, se llevó a cabo una reunión con representantes de diferentes academias y grupos del Cantón en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Lo que queremos hacer desde el taller es buscar o generar un espacio para colaborar con las agrupaciones de Pérez Celedón donde puedan desarrollar proyectos, sus proyectos que ya tienen establecidos y lo que queremos es potencializarlos, potencializarlos no solo con el trabajo técnico, sino con el trabajo de gestión y que realmente puedan tener esas herramientas que a veces se necesitan para poder que sus proyectos permanezcan en el tiempo y que se consoliden no solo aquí en la región, sino que puedan tener otras opciones de salir y conocer y desenvolverse y tener contacto con otras personas fuera de Pérez Celedón. Tiene una duración de cinco meses y es una estrategia en conjunto con el Teatro Melico Salazar. Realmente va a responder a las necesidades de la población, en cuanto a tiempos, horarios y demás lo que se busca es eso, que realmente la oferta responda a todas esas necesidades puntuales que se tienen y del nivel de especialización va a ir brindado realmente a las necesidades propias porque lo que queremos es construir un perfil de proyecto que sea acorde con la realidad del lugar porque este proyecto no solo se va a desarrollar aquí en Pérez Celedón, sino que se va a desarrollar en otros lugares pero lo que buscamos es que en cada lugar en específico tenga las necesidades o se aborde las necesidades puntuales de esos lugares. ¿Qué van a ver en estos talleres? Ellos lo que van a ver es especializaciones de desarrollo técnico, del movimiento, que eso es independientemente del estilo que se desarrolle lo que se va a buscar es que ellos tengan esas herramientas para poder potencializar lo que hacen sea folclor, baile popular, contemporáneo, danza urbana, realmente es darle una variedad de herramientas que son universales en el mundo de la danza para que ellos puedan aplicarlos a su quehacer y además dándole fomento y potencializar la parte de gestión de proyectos, de gestión de proyectos culturales como emprendimientos culturales para que puedan sostenerse en el tiempo. Esta iniciativa viene de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad. Ellos están tratando de centralizar del área metropolitana y en la Municipalidad Pérez Celedón encontraron las puertas abiertas y un espacio disponible y además el aporte de nosotros en lo que es facilitar el auditorio, el complejo cultural, en ayudarles en la convocatoria, en lo que es aportarles aportarles para que ellos puedan instalarse en Pérez Celedón es una oportunidad porque vienen a enriquecer no vienen a enseñar, vienen a potencializar todas las capacidades que hay aquí en Pérez Celedón porque no vienen a enseñar un género específico, vienen a fortalecer técnicas, métodos de enseñanza y de aprendizaje también porque muchos trabajan con jóvenes. ¿Qué pasa con los que no están aquí y que quieran formar? Ah no, esta es la primera reunión pero sabemos que hasta ahora hay gente trabajando entonces hay mucha gente que invitamos que no pudo venir pero lo que vamos a tratar es de multiplicar la información hoy, de aquí que habemos 15, 16 que estos salgan a invitar. Para los representantes de los diferentes grupos esta es una oportunidad que tienen que aprovechar. Creo que es importantísimo ya que siempre hemos sentido como esa necesidad de que en Pérez Celedón el folclor se vaya desarrollando de una manera gradual. Aquí a este lado del cerro teníamos como ese vacío, siempre se ha dado ese vacío y resulta que había mucho desconocimiento. Cuando nosotros decidimos asistir al primer festival nacional de folclor nos damos cuenta que el folclor era un ámbito demasiado amplio. Nosotros teníamos como una mentalidad muy corta, muy pequeña en cuanto a esto y nos dimos cuenta de que esto es amplísimo, que es algo muy global. Yo pienso que era una iniciativa necesaria en la zona en general y un aporte muy grande a la cultura local. Lo más interesante de todo esto es que se están uniendo las agrupaciones en sí. Entonces vemos gente de folclor, gente de danza, gente de ballroom, gente de hip hop. Entonces nunca había pasado una iniciativa que uniera a todas las disciplinas acá en un bien común. Ojalá que eso traiga resultados bastante positivos. Exacto, exacto. La idea es poder fortalecer todas las capacidades que tenemos nosotros como profesores y por ende también a los alumnos y que se haga una cuestión positiva a nivel general. Cabe indicar que esos talleres son gratuitos. Si alguna persona está interesada en tener más información puede acercarse al Complejo Cultural.